Rápido, detén la hemorragia. Que alguien me ayude a llevarlo. Trae una camilla. No es necesario, puedo levantarlo. Está bien, pero ten cuidado. No hagas que su cuerpo se mueva demasiado, las balas deben permanecer en su lugar. Todo sucedió increíblemente rápido. Bulma había ido inmediatamente a advertir a uno de los monjes cuando escuchó disparos, y luego corrió con Goku a la ducha. Allí solo habían vislumbrado a alguien que saltaba por la ventana y habían encontrado a Giran tirado en el suelo, sangrando por dos agujeros en el estómago. Sus garras estaban agarrando la muñeca de un artilugio que Bulma se dio cuenta que era un brazo protésico, el más avanzado que había visto en su vida. Si había alguna duda sobre la identidad del atacante, en el brazo, lavado pero aún reconocible, había un símbolo formado por dos triángulos rojos, con las letras RR en la parte superior. El logo de la patrulla roja. En pocos minutos, Giran había sido transportado a la enfermería, y todos los demás esperaban en la pequeña antecámara que los separaba del resto del complejo. La tensión era palpable. Nadie conocía personalmente al Tero antes de ese día, pero habiendo sido casi testigos de un asesinato, y conscientes de que el culpable todavía estaba prófugo, todavía pondría a la mayoría de la gente nerviosa. Los monjes, en particular, estaban realmente indignados. Para todos los demás, estos eventos fueron inquietantes y muy inusuales. Para ellos, fueron un sacrílego absoluto. Se suponía que su templo no era un lugar de violencia. O al menos, no del tipo sin reglas y árbitro. Se abrió la puerta de la enfermería. Debería estar fuera de peligro. Dijo el médico que salió, quitándose la mascarilla quirúrgica. Quitamos las balas y detuvimos la hemorragia. Afortunadamente, gracias a su fisiología no se cortaron órganos ni arterias. Se recuperará. Hubo un suspiro general de alivio y, a medida que la tensión se relajó, la gente comenzó a charlar con entusiasmo sobre los eventos. ¿Podrá pelear de nuevo? Preguntó Bulma. El médico lo pensó por un momento. Es difícil de decir, pero creo que sí. Las heridas de bala no son el problema en sí, la cuestión es su tobillo, ya que estaba bastante dañado. Los huesos de Tero son más livianos que los humanos, y eso los hace más frágiles y más difíciles de curar y sanar. La niña asintió con gravedad. Detrás de ella, había estallado una discusión. No puedes hacer eso. Gritó Krillin, obviamente muy apasionado por el tema. Estoy aquí para ganar esta cosa, ¿sabes? Tenemos que... Respondió el hermano Wei, inflexible. Nada como esto había sucedido en los terrenos del torneo desde el comienzo de este evento. Es impensable continuar el torneo. Espera que... Gritó Bulma, repentinamente alerta a la discusión. ¿Quieren acabar con esto ahora? Señora, dígales que no pueden. Suplicó el niño. El monje negó con la cabeza. Ciertamente podemos. Pero eso no significa que debas hacerlo, intervino Bulma. Wei la miró escandalizada, mientras que Krillin de repente estaba radiante de gratitud. Señorita Bulma, no se deje llevar a creer que sus contribuciones financieras le dan el derecho a... Eso no es lo que estoy diciendo. Ella lo interrumpió. Piénsalo. En este momento, el culpable, Mai, obviamente, está ahí fuera. No sabemos dónde exactamente, pero probablemente todavía dentro del perímetro del templo. Una pared alta y lisa alrededor del complejo. Probablemente esté herida, agotada y sin un brazo. No espero que esté escalando paredes de inmediato, no es tan fuerte. Wei frunció el seño. Aún deberíamos enviar gente a patrullar. De acuerdo. Incluso si ella está tratando de esconderse por ahora, probablemente sea prudente, tratará de escapar en algún momento. Pero si detienes el torneo ahora, bueno, entonces la gente comenzará a irse. Y entonces todo lo que haría sería facilitar su huida. Lo único que hará para desaparecer es mezclarse con la multitud y salir por las puertas principales. Ella tiene un buen punto. Dijo Jaakie Chun, acariciando su barba. El monje estaba a punto de presentar una objeción, pero desistió. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Concluyó, derrotado. Continuemos con normalidad. Fijamos que este pequeño retraso se debió a un accidente trivial. Digamos, que Mai se ha sentido enferma y por eso se perdió su combate. Y mientras los cuatro competidores restantes se pelean, buscaremos a esa criminal y la apresaremos. El hermano Wei parecía desgarrado. Bien, espetó finalmente. Hagámoslo de esta manera. Iré a decirle a Max que anuncie el próximo combate. Goku, Krillin, vengan conmigo. Es su turno de pelear. No me importa mucho, dijo el rey Wei, que todavía se masajeaba la barbilla donde el puñetazo de Goku había dejado un moretón visible, porque esa moza lo tiene por venir. ¿Pero por qué estás tan segura de que vamos a ayudar? Bulma sonrió inocentemente. ¿Por qué, recuerdas al comienzo del torneo? Por circunstancias como estas, juraste que lo harías. Pedimos disculpas por la demora, hubo un accidente menor y uno de los concursantes requirió asistencia médica. Pero no se preocupen, va a estar bien. Ahora pasemos al próximo evento, los dos participantes más jóvenes en el torneo, finalmente cara a cara. Para la primera semifinal es Krillin vs Goku. El hermano Max hizo su trabajo correctamente, devolviendo al estadio a un frenesí después de que la larga espera había causado muchos murmullos y descontento. El problema era que Mai no podía dejarse engañar, sabía que se habrían dado cuenta muy bien de lo que le había sucedido a Hiran. Bulma estaba preocupada de que ella pudiera decidir que si no habían evacuado el estadio, también podría forzar su mano provocando otro incidente que haría que todos entrarán en pánico. Pero hacer eso también la habría expuesto a ella, y desde allí hasta capturarla habría sido un chinche. Sin embargo, en buena medida, Yamcha estaba visiblemente sentado en la parte superior de la torre del comentarista, con una bonita vista panorámica de todo el evento. Si pasaba algo, podía intervenir en fracciones de segundo y, con suerte, la disuasión por sí sola sería suficiente para evitar la posibilidad de que un alboroto suceda. Krillin y Goku se acercaron y se inclinaron a modo de saludo. Lo siento, pero te voy a ganar. Dijo Krillin, con una sonrisa de suficiencia. Le prometí a mi maestro que ganaría este torneo. Goku le dio una mirada bastante en blanco y se encogió de hombros. Bueno, puedes intentarlo. Respondió. Por alguna razón, esto pareció irritar a su oponente mucho más de lo que pretendía. ¿Listo? Luchen. Krillin inmediatamente pasó a la ofensiva, corriendo hacia Goku mientras saltaba de izquierda a derecha como lo había hecho con Yamcha. Goku no esperó a que su ataque aterrizara, sino que corrió instantáneamente hacia un lado, moviendo su mano como si arrojara arena. Un momento después, una lluvia de pequeñas explosiones de Ki invirtió a Krillin, desequilibrándolo. Esas cosas de nuevo. Gritó, cambiando rápidamente de dirección. Goku mantuvo las explosiones, pero ahora advertido, Krillin comenzó a esquivarlas, tan acertadamente como lo había hecho antes con los ataques de Yamcha. E incluso si uno o dos golpeaban, solos, eran demasiado débiles para causar algún daño o incluso interrumpir su ritmo, ahora que estaba preparado para ellos. Se las arregló para correr directamente hacia Goku, dentro del alcance de sus puños, y giró sobre un pie para cargar un puñetazo directo a su estómago. Goku logró desviarlo parcialmente con su mano izquierda y lo acompañó girando sobre su pie derecho, disminuyendo el daño y ganando impulso para una patada con su otra pierna, que Krillin apenas logró parar. El chico calvo entró para otro ataque, esta vez pateando hacia arriba, pero Goku reaccionó emitiendo un estallido de energía desde su pecho. Era débil y desenfocado, pero fue suficiente para confundir y empujar a Krillin hacia atrás. Al final del intercambio, ambos lograron recuperarse sin caer. Hubo una ovación de las gradas cuando su choque se reprodujo en una pantalla maxi a cámara lenta. Había sido demasiado rápido para que alguien lo siguiera en tiempo real. Usted es demasiado bueno. Admitió Krillin, un poco sin aliento. ¿Quién es tu verdadero maestro? Goku negó con la cabeza. No tengo ninguno, como dije. Solía estudiar con mi abuelo, pero murió hace años. Lo pensó por un momento. Pero sabes, su maestro era Mutenrosi, al igual que tú. Goku. Eso no puede ser. Los ojos de Krillin se agrandaron. Entonces, ¿quién te enseñó a usar esas, cosas de energía? Nadie lo hizo. Yo mismo lo pensé y comencé a trabajar en ello. ¿Qué? Gritó el niño con incredulidad. ¿Cómo harías eso? Experimenté. Dijo Goku. El equipo de Bulma ayudó. Es bastante fácil, de verdad, una vez que lo dominas. Pero cualquier cosa que pueda hacer un daño real es demasiado lenta y tediosa de producir durante una pelea, así que pensé en usarlas de esta manera. Primero los disparaste de tus manos. Protestó Krillin. ¿Cuál fue el último? Tu energía espiritual llena todo tu cuerpo, por lo que puedes emitirla desde cualquier lugar, en teoría. Explicó el otro, encogiéndose de hombros. Es más fácil concentrarse y dirigir si usa las manos. Tienen más terminaciones nerviosas y un control más fino. Krillin agarró su cabeza entre sus manos. Eso es, es básicamente injusto. Es como tener armas. Las reglas lo permiten. Observó Goku. Sí, porque nadie podía predecir que algo así existiría. Chilló el otro. Ni siquiera mi maestro me habló de algo como esto. No cuenta como artes marciales. Observando toda la escena desde el borde del campo, Hakechun se acarició la barba y apartó la mirada del ring. Goku lo pensó mucho. Bien, dijo finalmente. Tienes un buen punto. No los usaré más en tu contra entonces. El otro lo miró dos veces. ¿Estás diciendo que crees que eres tan fuerte que puedes ganar fácilmente incluso sin esos trucos? En realidad no. Reducirás significativamente mis posibilidades de victoria. ¿Y qué? ¿No te importa ganar? Su oponente de alguna manera se estaba enojando más en cualquier momento, sin importar lo que dijera, se dio cuenta Goku. No hay forma de hacer felices a algunas personas. Bulma estaría feliz si lo hiciera, supongo. Dijo, encogiéndose de hombros. ¿Pero yo? No mucho. Solo buscaba la oportunidad de entrenar. Eso es absurdo. ¿Y alguien como tú se para en este ring, en las semifinales? ¿Cuándo tuve que romperme el culo entrenando durante meses solo para poder entrar? Gritó Krillin, completamente indignado. No se te puede permitir ganar. Espera, ¿qué hice? Krillin saltó hacia adelante de nuevo. La pelea anterior lo había dejado con la sensación de que incluso sin explosiones de energía, Goku era físicamente más fuerte que él. Sin embargo, su técnica fue muy inusual. Al igual que había hecho con el Rey Wei, Krillin se dio cuenta, incluso ahora, este niño estaba tratando de empujarlo fuera del ring sin lastimarlo demasiado. Y si ese era su enfoque para esta pelea, bueno, también sería su perdición. Después de todo, Krillin no tenía escasez de experiencia luchando sucio. Oye, enano. ¿Aún no has salido del templo? Goku fue a agarrar el brazo derecho de Krillin, que era exactamente lo que esperaba cuando dejó esa abertura a propósito. Su puño izquierdo golpeó a Goku justo al lado de la oreja, lo que hizo que gritara de dolor y lo dejara aturdido por un momento. Tal vez deberíamos darte algún incentivo. Un poco de entrenamiento entre amigos. La siguiente finta no funcionó, pero estuvo bien. Después de todo, este tenía dos capas, y cuando Goku fue a parar el puño, que habría sido el seguimiento más obvio, fue una patada en las espinillas lo que le quitó el terreno. Hagamos este 3 contra 1. Estoy seguro de que puedes aceptarlo, ¿no? Las fintas se hicieron cada vez más profundas. No todos funcionaron, pero aún así, Goku estaba siendo rechazado. Seguro, era fuerte, pero estaba recibiendo más golpes de los que estaba repartiendo. Eso tuvo que pasarle factura. Y ahora estaba de espaldas al borde del ring. Terminaría con el próximo intercambio. No puedo perder aquí. Gritó Krillin, cargando por el ataque final. Tengo que ganar. Había un olor a polvo y sudor mezclados en la pequeña sala de almacenamiento donde se guardaban los viejos equipos de gimnasia. Mai todavía estaba recuperando el aliento, cansada por su pelea con Hiran. Su hombro derecho en particular, donde estaba instalada la cavidad cibernética de la que se había desprendido el brazo protésico, le ardía de dolor. El esfuerzo por sí solo había sido notable, y el tirón de Hiran debió haber desgarrado algunos de sus músculos allí. Pero más que todo eso, la derrota fue lo que le causó más dolor a Mai. Claro, ella había agarrado la esfera del dragón. Pero ese fue un escaso premio de consolación. Se había expuesto y había dejado vivo a Hiran, y Bulma y los demás lo habían recuperado. Hiran sabía mucho sobre los instrumentos, mucho más de lo que se sentían cómodos con el conocimiento del mundo en general, en esta etapa de sus planes. No importaba si hablaba por su propia voluntad, ahora que la fachada de neutralidad de la tributero había sido eliminada, o si la información se le había sacado a rastras. Esto podría ser un golpe letal para su organización. Ella había enviado el informe a través del transmisor que tenía en la cuenca del hombro. Todo lo que tenía que hacer era pensarlo en una determinada forma de lenguaje de señas manual, y sus nervios motores harían el resto. Todavía esperaba más órdenes, ya fueran para acabar con Hiran o entregarse a un oficial para que la ejecutara como castigo por su fracaso. El pequeño motor dentro del enchufe comenzó a vibrar, transmitiendo la respuesta en código. Así que fallaste. Sí, piano. Aceptaré cualquier. Cállate. Este no es piano. Soy clarinete, soy el comandante de campo para esta operación en el torneo. Como el comandante Red tuvo que insistir para venir aquí, nos mezclamos con el guardia. Menos mal que lo hicimos también, ya que obviamente no se te puede confiar una mierda. Ahora escucha. Si fuera por mí, haría que te dispararan, pero desafortunadamente no puedo. Eres la mascota de piano, él puede hacer esa llamada. Pero gracias a tu error ahora tenemos que acelerar nuestros planes. Salimos a la luz. ¿Ya? Sí, ya que forzaste nuestra mano. Necesitamos hacer uso de la ventaja de la sorpresa mientras dure. Ahora escucha. El plan requiere que nos hagamos cargo de la mayor cantidad posible de activos de la patrulla roja. Eso no cambió, pero como estábamos planeando hacerlo dentro de cuatro meses, será menos de lo que esperábamos. Sin embargo, este día también nos brinda una oportunidad invaluable de obtener un premio inesperado. La vida del comandante Red. Así que no eres tan incompetente como parece indicar tu registro de misión. Sí, obviamente. Él y su ayudante como un bono, si es posible. Desafortunadamente, Black es cuidadoso, como siempre. Estamos aquí para escoltarlos pero él es el solo uno que se queda al lado del comandante. Podemos matar fácilmente a los otros soldados de la patrulla, pero en la confusión, Red podría escapar. Entonces, ¿cuáles son sus órdenes? Pensé que sería obvio. ¿Todavía llevas tu rifle de francotirador cápsula? No puedo perder aquí. Gritó Krillin, cargando por el ataque final. Tengo que ganar. Goku supo en ese momento que si no ponía todo su empeño en detenerlo y contraatacar ahora, sería derrotado. Esto no debería haberle molestado demasiado. Ciertamente, ganar un evento deportivo no era lo suficientemente importante como para arriesgarse a lastimar a alguien, incluso si se hubiera puesto en peligro por su propia voluntad. Se había llenado de peleas y podría entrenar más tarde con sus compañeros sujetos de prueba en Capsule Corp, no había ningún peligro para su vida o salud, ni para ninguno de sus amigos. Bulma ya había obtenido lo que necesitaba de este torneo. A todos los efectos prácticos, podría caer ahora y no pasaría nada malo. No importaba. Y todavía, los últimos episodios le habían dejado con una ligera sensación de molestia. Como escuchar algo tan obviamente mal y saber que podría rectificar el error con bastante facilidad, pero de alguna manera nunca tendrá la oportunidad de decirlo en voz alta. Él podría responder mucho mejor a las tácticas de Krillin si simplemente lo dejaba ir y hacía todo lo posible. Y si lo hiciera, ¿qué respondería Krillin entonces? ¿Se derrumbaría, o podría desarrollarse aún más, inventar fintas aún más creativas, tal vez unas que incluso él no pudiese ver venir por una vez? La posibilidad fascinó a Goku. No pudo evitar sentir su sangre palpitar, su cerebro pensando cada vez más rápido en la prisa del momento, proyectando todos los escenarios posibles, todos los ataques y contraataques y contraataques a esos contadores. Tal vez podría pelear sin importarle mucho la victoria, pero incluso si pelearan de nuevo, Krillin podría llegar a esta etapa si no lo hiciera. Si todas sus pasiones y esperanzas no lo impulsaran a hacer lo mejor que podía, para lograr un nivel de rendimiento físico y mental que tal vez nunca más pueda igualar. La comprensión de lo efímero que fue este momento para ambos golpeó a Goku. Y con eso finalmente entendió cómo había estado lastimando a su oponente mucho más fuerte que cualquier puño. Lo siento, dijo, pero yo tampoco. Esquivó el ataque de Krillin, ignorando todas las aberturas que podrían ser trampas de todo tipo. Fue a por un golpe directo desde un ángulo que su oponente podía defender fácilmente. Y cuando lo hizo, el puño de Goku simplemente golpeó su brazo con suficiente violencia como para enviarlo de vuelta al ring. La defensa no tenía ninguna importancia si podía romperla con pura fuerza. Krillin saltó hacia atrás, prácticamente imperturbable. ¿Así que por fin pelearás en serio? Dijo con una sonrisa. Su enfrentamiento se renovó. Se había vuelto el doble de difícil para Krillin, porque ahora los movimientos de Goku eran mucho más difíciles de explotar. Siguió adelante no por el golpe más seguro, sino por el más eficiente y doloroso, y cuando conectó, dolió como el infierno. Krillin paró menos y esquivó más, ya que de lo contrario el daño que recibiría aún sería significativo. Pero aún podía leer los movimientos de Goku bastante bien. Puede que haya cambiado de objetivo, pero su estilo no era tan diferente, solo más rápido. Y por cada golpe, había una idea de cómo devolverlo. Incluso cuando notó que la sangre goteaba por su frente, no lo pensó dos veces, además de asegurarse de que no le entrara en el ojo. Había pensado en sus matones en el templo de Krillin antes, pero ahora podía darse cuenta de que nada de lo que había experimentado había ido más lejos que eso. Mientras seguía sorprendiéndose a sí mismo con las cosas que se le ocurrían, las cosas que su propio cuerpo parecía hacer por sí solo, a medida que los años de entrenamiento para cada movimiento individual y músculo se juntaban como un rompecabezas, se dio cuenta de su mayor deseo en este momento. No era para ganar el torneo, era para que este partido nunca terminara. Seguro que el cielo es bonito, pensó Krillin. Espera, ¿por qué estaba pensando en el cielo? De hecho, ¿por qué lo miraba directamente? ¿No había estado haciendo algo bastante diferente hasta hace un momento? Fue casi como si el tiempo se hubiera saltado un latido allí. Y 10. El ganador es Goku. Krillin se rió entre dientes. Locutor estúpido. Seguimos luchando. Solo necesito levantarme y volver a la batalla. ¿Estás bien? La cara redonda de Goku apareció justo encima de sus ojos. Te golpeé la cabeza y te quedaste inconsciente. Estoy bien. Respondió Krillin, molesto. Solo apártate y déjame mirar al cielo. El otro parecía desconcertado, pero al final hizo lo que le dijeron. Krillin recuperó su punto de vista. Le tomó un tiempo para que la realidad finalmente se asimilara. Para ese momento, la multitud estaba vitoreando y cantando, y lo ayudaron a ponerse de pie. Perdí. De repente, comenzó a llorar. Ni siquiera discretamente, estaba llorando desordenadamente y sin restricciones. Estaba triste y enojado, lleno de esta sensación de haber agarrado algo y que se le escapara de los dedos justo cuando pensó que podía agarrarlo y reclamarlo como suyo. Pero cuando Goku se acercó a él para hacerle el saludo habitual, se secó los ojos y le devolvió la reverencia. No se sintió enojado con él. Se sintió agradecido. Incluso si había perdido, sin él, nunca lo habría tenido en primer lugar. Desde el borde del ring, por alguna razón, Hakechun lo miró, radiante de orgullo. Hola papá. Hola querida. ¿Cómo va tu torneo? Lo he estado viendo en la televisión. Goku y ese otro chico dieron un gran espectáculo. Oh, sí, va a las mil maravillas. He recopilado todos los datos que necesitaba, y los partidos son divertidos. Estoy un poco decepcionada con el desempeño de Yamcha y los demás, pero bueno, nada es perfecto. Lástima que tú y mamá no pudieron venir en persona. Lo habría hecho, pero ya sabes cómo está con la sangre después de toda esa experiencia con... Entiendo. De todos modos, todo va bien aquí. No hay necesidad de preocuparse en absoluto. Todo sin problemas, ¿eh? ¿Qué pasó después de la cuarta pelea? Ya sabes, la pérdida. Me tomó mucho tiempo comenzar la siguiente pelea. Oh, eso. Como dijo Max, solo un accidente menor. Bulma. Uno de los concursantes recibió un disparo. Por la misma persona que me mató en ese entonces. El atacante sigue prófugo. Bulma. Lo sé, ¿de acuerdo? No es como si buscara activamente problemas. La mayor parte del tiempo. Definitivamente este no es el caso. Escucha, estamos al tanto de esto. Hay un juramento que los concursantes deben respetar, hacer cumplir las reglas y castigar cualquier malhechor. Tenemos algunos de los artistas marciales más fuertes del mundo aquí apoyándonos, buscándola. Y ya no es como si ella tuviera una razón para venir detrás de mí. Estaré bien. Espero que puedas decir lo mismo de todos los que están allí. ¿Por qué no evacuaste el lugar? Porque la ayudaría a escapar. Entonces llama a la policía. Lo hemos hecho. Pero en esta isla solo hay dos policías, y el criminal más peligroso al que se han enfrentado fue un ladrón de pollos en serie que al final resultó ser una comadreja particularmente astuta. Han llamado refuerzos desde el continente, y tardarán un poco en llegar. Por cierto, ¿cómo sospechaste que había problemas para empezar? No me digas que sabes cuando estoy escondiendo algo o algo por el estilo. Tenía algunas sospechas. Tu viejo, ejem, amigo era de la patrulla roja, ¿verdad? Sí. Eso escuché. Correcto. En un momento dado, la cámara tomó una foto del público, y apenas en el borde del campo de visión, inclinándose de su asiento para comprar palomitas de maíz, había alguien que creo haber visto en las noticias en el pasado. Creo que fue el comandante Red. El comandante del ejército de la patrulla roja, uno de los hombres más vigilados del planeta, viene a un maldito evento deportivo a comprar palomitas de maíz. Vamos, de ninguna manera. Eso es lo que pensé. Pero si se avecinan problemas, quién sabe, puede que sea realmente él. Deberías comprobar al público para asegurarse. Supongo que no nos costará mucho mirar. Está bien. Gracias, papá. No hay problema. Mantente a salvo, querida. Por supuesto. ¿Cuándo no? Sabes, Bulma, ni siquiera voy a intentar responder eso. Y después de una pelea de juventud floreciente llega una de experiencia marchita. Ambos son un misterio, nunca hemos visto la cara del primero, mientras que el segundo aún no tuvo que mostrar ninguno de sus trucos gracias a una conveniente pérdida. Para la segunda semifinal, es Inari-san contra Haki-chun. Los dos ancianos salieron de la antecámara y se acercaron lentamente al ring. Haki-chun, o mejor dicho, Muten, estaba bastante intrigado por la pregunta de quién podría ser esta persona con la que estaba a punto de pelear. Después de haberlo visto derrotar a Hiran, no tenía dudas sobre su habilidad. No era un novato. Sin embargo, también confiaba en que habría estado al tanto de todos los artistas marciales vivos de esa edad y nivel de habilidad. Por supuesto, dadas las habilidades de su hermana, no había garantía de que esta persona necesitara ser alguien vivo. En absoluto. De hecho, aunque la luz del día dificultaba la visión, pensó que podía distinguir un débil anillo flotando sobre su cabeza y enfocaba sus ojos. Por lo que sabía, Inari-san podría ser un luchador de aseones cuya memoria en el presente estaba casi perdida. Sin embargo, si ese fuera el caso, también fue notablemente estoico y capaz de mantener su ingenio frente a las maravillas modernas, como la pantalla maxi que mostraba sus rostros al estadio justo detrás de ellos. ¿Tienes curiosidad acerca de mi identidad? Preguntó Inari-san, su voz apagada y ligeramente distorsionada por la máscara, pero de alguna manera familiar. Aquí tienes una propuesta. Te diré quién soy si pierdes el combate. Haki arqueó una ceja. ¡Qué petición más extraña! ¿Qué te hace pensar que haría algo así? Vale la pena intentarlo. Respondió el otro, con una ligera risa. Dado el resultado de la pelea anterior, pensé que tu trabajo aquí podría estar hecho. Pero supongo que todavía eres un anciano demasiado orgulloso para eso. Bastante. Ver a esos jóvenes pelear me ha hecho hervir un poco la sangre. Bueno, entonces. Mucha suerte, mi amigo. Tendré que hacer esto de la manera difícil. Tomaron sus respectivas posiciones y posturas, al otro lado del ring. Ese intercambio solo había hecho crecer las sospechas de Muten, pero lo calmó todo por ahora, en preparación para la pelea. Después de todo, ocultar la cara puede ser fácil, pero ocultar el estilo es mucho más difícil. Si empujaba a su oponente lo suficientemente fuerte, la verdad tendría que salir a la luz. ¿Listos? Luchen. No saltaron a la ofensiva de inmediato. Más bien, comenzaron a dar vueltas, lentamente, observándose el uno al otro mientras mantenían una distancia segura. ¿Cómo se movió el otro, cómo respiró y se calmó? Muten absorbería todo eso, junto con el terreno bajo sus propios pies, cualquier irregularidad o defecto que pudiera resultar útil más adelante. Y estaba seguro de que el otro estaba haciendo lo mismo. Le han enseñado bien, pensó. Luego se movieron juntos el uno hacia el otro, y mientras que para la multitud el intercambio debió parecer emocionante, Muten sabía muy bien que eran solo ellos apenas probando las defensas del otro. Cada movimiento fue seguido por su contraataque más natural, e incluso después de varios golpes y paradas, No había sucedido nada que no pudiera predecir desde el principio, como en un baile coreografiado. Con un último movimiento fluido y un pequeño salto, se retiró del choque tan pronto como el flujo pareció estar a punto de interrumpirse, Al igual que su oponente, sin que ninguno de los dos estuviera ni un solo paso más cerca de obtener una ventaja. El estadio estalló en Vitores. Pues, perteneces a esta época. Dijo Haki-Chun. Parece que conoces demasiado bien el estilo de la escuela tortuga. Tú también. Comentó el otro, desconcertado. Me pregunto por qué es así. Haki-Chun no respondió y simplemente atacó de nuevo. Fue similar al intercambio anterior por un tiempo, pero luego pensó que era hora de poner en práctica su plan. Pateó así a la barbilla de su oponente, pero lo hizo desde una distancia mal calculada a propósito. La reacción más natural hubiera sido ignorar la patada, que fallaría, y explotar la apertura resultante. Es decir, hubiera sido la reacción más natural de un hombre que no está acostumbrado a usar una máscara en una pelea. Y Nari-san casi se enamora. No quiso parar y estaba preparando un contragolpe hasta justo antes de que el pie de Haki estuviera a punto de conectar. Pero entonces debió haberse dado cuenta, que incluso sin golpear su cara, la patada rompería o quitaría la máscara, e hizo algo que Muten no esperaba. Saltó y se lanzó hacia adelante, recibiendo todo el peso de la patada en el pecho. Fue enviado directamente al suelo, pero su rostro seguía siendo un secreto. Guay. Gritó Max. Eso parece doloroso. Veamos si puede volver a ponerse de pie. Haki-chun se burló de la inexperiencia del comentarista. De hecho, antes de que el árbitro pudiera siquiera comenzar a contar, Inari-san ya estaba desempolvando su ropa. Aún así, parecía que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para proteger su identidad. Eso no fue muy amable de tu parte. Comentó el hombre enmascarado. ¿Quieres que te rompa la peluca delante de tu pupilo? Haki frunció el seño. Sus ojos se dirigieron rápidamente al borde del campo, donde de hecho, un Krillin ahora recuperado estaba observando con avidez toda la escena. ¿Cuál es tu objetivo? Preguntó con brusquedad. Pareces un luchador excelente y honorable. Sin embargo, sigues tratando de llegar a mí de estas mezquinas formas. ¿Qué podría ser lo que estás persiguiendo que importa más que pelear una batalla justa? En cualquier otra circunstancia, me encantaría que esta batalla dure tanto como sea necesario. Respondió el otro. Pero hoy, tengo poco tiempo y algo más importante que hacer. Como dije antes, su trabajo aquí está hecho. Pero el mío no, maestro. Las voces de Haki temblaron levemente. Solo unos pocos me llamarían así. Él dijo, por supuesto. Y solo puedo pensar en uno que sabría quién soy bajo este disfraz. Me tomó unos años, ese. Entonces, para ti, es el otro chico. Y Narizana sintió. Lo es, de hecho. ¿Me dejarás pelear con él? El viejo maestro lo pensó por unos momentos. No. Dijo finalmente. Seré egoísta, tal vez, pero como maestro, no puedo dejar pasar esta oportunidad de ponerte a una última prueba. Pasa, y dejaré que te salgas con la tuya. Siempre fue así contigo, ¿no? El hombre enmascarado se rió. Muy bien. Estoy listo. Con un solo movimiento, Haki Chun se arrancó la ropa de la parte superior del cuerpo. Luego, lentamente, los músculos de su pecho y brazos comenzaron a acumular energía, brillar e hincharse. El aire se cargó y los que estaban más cerca del ring podían sentir su cabello erizarse por la electricidad estática. Bulma, que estaba en la cabina del comentarista mirando los primeros planos de las cámaras de seguridad del público, dejó caer todo y simplemente miró boquiabierta el anillo. Había algunos escáneres remotos que ella había señalado, que no eran muy sensibles y solo podían captar los signos más fuertes de energía espiritual. Sus lecturas estaban casi fuera de escala. Eso parece peligroso, comentó Inari-san. Solo si no puedes detenerlo. Si crees que es demasiado, puedes rendirte ahora. Haki Chun juntó las manos en forma de taza y luego las acercó a los costados. No, eso es correcto. Respondió el otro, y repitió el mismo gesto. Las lecturas en los escáneres aumentaron una vez más. Los espectadores habían estado entusiasmados, pero ahora estaban cayendo de nuevo en un silencio asombrado o en un miedo real. El suelo temblaba ligeramente cuando las manos de Haki Chun comenzaron a brillar. Kame, recitó con voz ronca y tensa. Por una vez ese día, el comandante Red y el oficial de Estado Mayor Black tuvieron la misma reacción a algo que estaban viendo en el ring. Ambos miraban fijamente, paralizados, incapaces de hablar. Ame, continuó Haki Chun. Desde los límites, pocos entendieron lo que estaba pasando. Goku miraba fascinado, observando cuidadosamente cada movimiento y gesto. Krillin estaba gritando de indignación e incredulidad por cómo nada de eso podía permitirse. Con un último grito, Haki Chun impulsó sus manos hacia adelante, emitiendo una brillante corriente de energía de ellas. Mientras tanto, Inari-san había seguido los mismos movimientos e hizo lo mismo. Los dos rayos se encontraron a mitad de camino, empujándose y fusionándose en un globo único y cegadoramente brillante. Bulma vio tan aterrorizada como lo había estado una vez con Goku en el techo de la capsule Corp, cuando se dio cuenta de cuánto potencial destructivo estaba contenido en su pequeño cuerpo. Eso frente a ellos fue suficiente energía para volar todo el estadio y todos los que estaban en él, probablemente. Peor aún, era una prueba de que estos poderes que estaba explorando no eran nada nuevo para el mundo de los artistas marciales más experimentados. Por lo general, eran muy buenos guardando sus secretos, aparentemente. La esfera de energía permaneció en perfecto equilibrio por un momento, los dos empujes a cada lado coincidiendo entre sí con una precisión infalible. Luego, simultáneamente, ambos controladores volvieron sus manos hacia arriba, redirigiendo las corrientes. La bola brillante fue lanzada al cielo y finalmente desapareció de la vista. En el estadio, la calma volvió, mientras los dos contendientes respiraban con dificultad para recuperarse del esfuerzo mientras la mayoría del público simplemente se quedaba boquiabierto preguntándose qué diablos acababan de presenciar. Entonces, finalmente, la voz de Haki Chun resonó en el estadio. Me rindo. Él gritó. El hechizo ahora se rompió, vítores, aplausos y clamores se reanudaron en todo el público, todo mientras el hermano Max divagaba incoherentemente sobre todo lo que acababa de suceder y cómo nada de eso tenía sentido, pero seguramente también era la cosa más asombrosa que había visto en su vida o en toda su carrera. En medio del caos, Haki Chun salió del ring y pasó junto a su oponente en el camino. Ve a pelear con el chico, Son Gohan. Dijo sonriendo. Espero que sea un alumno tan bueno como tú para mí. El hombre enmascarado hizo una reverencia. Gracias, maestro Muten. Por esto y todo lo demás. Detrás del ring, en la parte superior del edificio que albergaba a los concursantes antes de que llegara su turno para pelear, había un techo de paja, un gran cartel y una máscara de demonio. Desde allí se podía tener una visión clara de toda la extensión de las nuevas gradas ampliadas desde las que el público observaba los combates. Había un pequeño espacio debajo del techo, pero no se usaba con regularidad y la única forma de entrar era una pequeña escotilla de servicio que usaban los trabajadores que necesitaban realizar reparaciones. Dentro de este pequeño espacio, encorvado bajo el techo inclinado donde era tan bajo era imposible, estaba Mai. Dejar su escondite anterior no había sido fácil y, de hecho, estaba preocupada de que alguien finalmente la encontrara. Pero había tenido suerte, ya que durante la última pelea, en cierto punto, algo había sucedido tan espectacular y ruidoso que llamó la atención de todos durante unos preciosos segundos, y luego se las arregló para salir disparada del armario y trepar al techo. Ahora estaba en una posición más segura y en la que esperaba que nadie la buscara durante un tiempo. Lo más importante, uno perfectamente adecuado para su nueva tarea. Con un clic, hizo que la cápsula que llevaba se abriera y reveló una caja de metal que contenía un rifle de francotirador del mismo modelo del que había usado contra Goku meses atrás. Ensamblarlo con una sola mano no fue fácil, y más de una vez tuvo que ayudarse a sí misma con la boca para sujetar una sobre otra pieza mientras la deslizaba o atornillaba en su lugar. Pero al final, estaba completo y apoyado en su propio trípode, y con cuidado, empujó el cañón a través de la paja, justo detrás del delgado letrero de malera. Luego vino la puntería. No podía confiar solo en su vista porque el letrero estaba en el camino, y no podía apuntar correctamente con una sola mano, pero no sería necesario. El objetivo estaba estático y cercano. Sabía cuál era el número de su asiento, y unas pocas observaciones a través de la pajita podrían indicarle dónde se suponía que debía estar. Todo lo que tenía que hacer era calcular los números, tener en cuenta el viento, la resistencia del aire y todos los efectos menores, apuntar el arma en la dirección correcta y disparar, sin siquiera mirar. Lenta, metódicamente, comenzó a organizar el asesinato del comandante Red.